¡Aaah! ¡Es el finco! ¡Ven! ¡Oye, escucha! ¡O que toque, que toque! ¡No toque! ¡Elmardo! ¡Bueno, alguien que toque! ¡Yo canto malísimo! ¡Mira que si no toco yo, elmardo! ¡Esa, venga! ¡Lo mismo que está dando el fin! ¡Ya! 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 ¡De la hoja, de la hoja, de la hoja! ¡Ata la boca! ¡Ata la boca! ¡Que se le dijo! ¡Viva! ¡No! ¡Ana la boca! ¡Era, bravo! ¡Bien, bravo, bravo! ¡Ay! ¡Olé! 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 ¡Ay, Santa María! ¡Olé! ¡Alleve el cielo una extraña, a cada marinero río de Villaviciosa vengo de Villaviciosa vengo del récord de mil manzanos y ahora me voy para un viejo ¡Olé! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!